¡Cocinamos a fuego lento albóndigas en caldo! Receta facilísima Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos poniendo el caldo de pollo en nuestra olla de cocción lenta Le ponemos media cucharadita o quizás un poquito menos de colorante alimenticio Y mezclamos muy bien Esto lo único que le va a dar es color Tapamos nuestra olla con la tapadera y ponemos a temperatura alta para que el caldo se caliente Mientras que vamos haciendo nuestras albóndigas Ponemos en un bol la carne picada que puede ser de cerdo o de pollo Le añadimos los huevos y los batimos Cogemos los dientes de ajo que lo hemos pelado y lo hemos lavado y ahora los vamos a trocear Pero tenemos que trocearlo en trocitos muy muy pequeñitos Tengo que deciros que esta receta para mí es muy especial Porque es una receta de mi suegra Que me la hace siempre que voy a su casa porque a mí me encanta Cuando ya tengamos los dientes de ajo Ahora vamos a poner nuestra pimienta negra Que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor Le ponemos un poquito de sal también Y un chorreón de vino blanco Ya lo único que queda es mezclar y mezclar todos los ingredientes Le ponemos un poquito de pan rallado Le pondremos más o menos Depende de como esté nuestra masa de albóndigas Eso lo tenéis que ver cada uno Tiene que quedar una masa compacta Para que podamos hacer nuestras albóndigas En un plato hondo ponemos vinagre Que cubra todo el fondo del plato Yo he utilizado vinagre de vino blanco Y ahora abrimos nuestra olla Le quitamos la tapa El caldo ya tiene que estar caliente Y vamos a ir montando las albóndigas Que como veis muy fácil Lo que hacemos es coger un poquito de albóndiga Nos mojamos las palmas de las manos con el vinagre Y formamos nuestras albóndigas Nuestras pelotitas Y ya cogemos y la ponemos dentro del caldo Esto vamos a ir haciendo Hasta terminar toda la masa Hasta la última albóndiga Cogemos un poquito de masa Hacemos la albóndiga Lo mojamos con la palma de la mano Con vinagre Terminamos de darle forma Y lo metemos dentro del caldo Muy fácil Como veis no tiene complicación ninguna Una vez que tengamos todas las albóndigas En la olla No se mueve para nada Para que nuestras albóndigas No se deshagan Tapamos con la tapadera Por supuesto Ponemos a temperatura alta Y 3 horas después Este es el riquísimo resultado De nuestras albóndigas En caldo Toda una delicia Este es el momento de probarlas Para ver si le hace falta Un poquito de sal O también puede ser Que le haga falta Un poquito de vinagre Esto dependerá De cada uno Y listo Una vez que ya lo hayamos probado Que esté perfecto Lo único que queda Es emplatar Creo que no hace falta deciros Que esta receta De albóndigas en caldo Son ideales Para los pequeños De la casa Veréis como disfruta Con esta receta Y también os aconsejo Que le dejéis a ellos Que os ayuden En la cocina Y el hacer Las pelotitas El hacer las albóndigas Eso le gusta Y mucho Mirad que ricura Están súper sabrosas Y blanditas En la cajita de información Os voy a dejar el enlace Para esta receta Que es como hacer Un caldo Y una crema De verdura Y pollo Yo la hago siempre Y las tengo Para hacer recetas Como la que hemos hecho Anteriormente De las albóndigas En caldo Así que Si os viene bien Ya sabéis En la cajita de información Tenéis el enlace Para que veáis Como se hace Este caldo Y esta crema De verdura Y pollo Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Estas albóndigas Con caldo Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información ¡Gracias! ¡Gracias!